Alegría e indignación en Cleveland, en el estado estadounidense de Ohio, tras ser encontradas con vida tres chicas que desaparecieron entre los años 2002 y 2004. Amanda Berry, Gina de Jesús y Michelle Knight fueron rescatadas ayer del sótano en el que habían permanecido secuestradas y en el que probablemente dieron a luz varios hijos. Amanda agarró a una niña de la mano y tenía otra pequeña en sus brazos, comenta el vecino que la rescató al escuchar gritos de auxilio. Me dijo, esta es su hija, entonces no comprendí que me estaba hablando de Ariel Castro, pensé que hablaba de otro tipo. Dijo que era Amanda Berry y que la niña mayor tenía nueve o diez años. Gina de Jesús también estaba allí pero no salió. La policía entró y la sacó. Las tres chicas son ahora mujeres de entre 23 y 32 años. Su estado de salud es bueno. Han estado retenidas en el mismo barrio en el que desaparecieron. Durante años nadie tenía ni idea de dónde podrían estar y estaban aquí, comentaba el tío de Gina de Jesús. La policía no tardó en detener al propietario de la vivienda, un conductor de autobuses de 52 años llamado Ariel Castro, que nunca levantó la más mínima sospecha y a dos de sus hermanos.